¿Por qué es la trama de Madrid? Es la trama de Madrid porque todo se teje, se piensa y se realiza en Madrid. Es la historia del peronismo, del peronismo ortodoxo, sobre el retorno de Perón y los 40 años de su regreso al poder, a la primera magistratura del poder. Hay seis archivos personales dentro de este libro. No hay literatura. Yo trabajo con documentos duros, con información dura. El perón que vuelve el 20 de junio del 73 es un perón distinto al que este gobierno nos intenta mostrar. Es un perón que dice pocas horas antes de retornar a Argentina, a su médico personal le dice, yo sé que cometí muchos errores y estoy dispuesto a no repetirlos. Es el perón que vuelve y dice, usted no es mi enemigo, usted es mi adversario. Usted y yo no pensamos lo mismo, pero podemos sentarnos a conversar. Con ese pensamiento, con esas ideas vino, vino, volvió a la Argentina porque la Argentina se lo pidió, porque la Argentina le pide que vuelva, porque la Argentina lo obliga a volver, porque los militares lo obligan a volver, porque los empresarios lo obligan a volver, y ese perón viene acá a tratar de restablecer la paz, la constitución y a reencontrarse con el ejército argentino, el mismo ejército que en el 55 no le fue afecto. Para los que no vivieron esa época, el libro les va a servir porque son los documentos exactos, las palabras claras de los personajes de la época, o fotos inéditas de archivos personales, de dos archivos personales muy pesados. Este perón que vuelve a la Argentina no es un perón querido por muchos funcionarios del actual gobierno. Eso es lo que va a sorprender también al lector. Cuando compare ese perón que vive con una gran sobriedad con los sucesores peronistas que vinieron después, que entraron con alpargastas y se fueron de la Casa Rosada con zapatos italianos. Yo trabajo con archivos, porque en la Argentina se mintió mucho. Y la única manera de decirle al lector que lo que estoy diciendo es absolutamente cierto es porque yo tengo los papeles. La Casa Rosada 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 La Casa Rosada